Gracias en el futuro, es una promesa solemne. Hoy es el principio de una amistad y una relación muy íntima y muy particular entre ustedes y yo. Y gracias por su gran ejemplo y su amor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y caminezca para siempre. Nuestra misa ha terminado, vayamos en la paz.